Tras nueve semanas de mucho trabajo y conocimiento, cerró la segunda etapa del Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo, en la cual participaron 165 micro y pequeños empresarios de la región sur de nuestro país. El encuentro reunió a más de 300 emprendedores de la región Brunca y es una iniciativa ejecutada por Senecop, la Universidad Fundepoz y el Incae, con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. Durante todas estas semanas se brindó asesoría, capacitación y acompañamiento a quienes deseen iniciar el proceso de gestar un emprendimiento y a las micro y pequeñas empresas en desarrollo que requieren apoyo técnico y financiero para su aceleración. Una colaboración, un apoyo para nosotros como el emprendimiento que estamos empezando, es un proyecto que está comenzando, donde nos han dado fundamentos muy importantes para nosotros poder crecer más que a veces uno cree que toda empresa necesita plata y plata, pero ¿qué hacemos con plata si no tenemos conocimiento? Entonces necesitamos de personas como ellos y también pues fundaciones que nos colaboren, que nos ayuden a crecer como empresa y de ahí pues vienen las otras cosas, ¿verdad? Lo que son los financiamientos también, pero que crean en nosotros, que nos apoyen, también necesitamos darnos a conocer y esto es un medio para nosotros poder darnos a conocer como emprendimiento. Es una sensación muy positiva, hace unos días hablaba con algunos compañeros que participaron de este proyecto, les decía que esto es un paso muy importante dentro de las iniciativas de emprendimiento para el Cantón, definitivamente el apoyo que hemos recibido de Banca para el Desarrollo, de Senecov, de la Universidad Fundepost, del movimiento cooperativo en general y pues también todo el crecimiento que hemos logrado obtener de los compañeros que tienen ideas de negocio. Con este proyecto se ha puesto una flor en el local, es profesores muy calificados, tienen un stock de profesionales en diferentes áreas, ha sido una semana, un tiempo intenso, nueve sábados, ¿verdad? Día completo desde la mañana hasta la tarde y sobre todo ha sido un curso también muy práctico porque hay que terminar con un plan de negocios, entonces se someten a la gente a un esfuerzo grande, ¿verdad? Porque en nueve sesiones hay que elaborar un plan de negocios, entonces me parece que hay que felicitarlos por una participación también muy grande, había muchísima gente haciendo el curso y me parece que es una necesidad. La ministra de Economía, Industria y Comercio destacó la importancia de estas iniciativas dentro de una zona donde se realizan una serie de esfuerzos para potenciar el empleo. Le hemos ofrecido a la región Brunca levantar la capacidad empresarial, eso significa poder ir fomentando pymes y aquí tenemos muchos aliados, Sistema Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Que apuesta, que como digo yo, y es una apuesta desinteresada, Banca para Desarrollar. Dos, tenemos las señoras y los señores que se apuntaron, usted vio que es una población de más o menos, más del 50% son mujeres, entonces también estamos muy contentos con cobertura. Hoy conocemos casos de éxito y además vamos a hablar ahora de alternativas de financiamiento de Capital Semilla. El programa enfatiza en las zonas periféricas y rurales del país, donde las iniciativas cooperativas demuestran que pueden crear valor compartido para sus habitantes, tal es el caso de la región Brunca, donde se registran altas tasas de desempleo. Para su ejecución se dispone de un presupuesto de 8.2 millones de dólares que serán ejecutados en un periodo de cuatro años. El efecto aquí ha sido muy positivo, logramos identificar emprendedores tanto un grupo que ya se graduó, de los emprendedores que ya tenían algún tipo de empresa y que lo que requerían era un refuerzo, un respaldo, asistencia técnica y apoyo en crédito, y estos que se graduaron hoy, que son los que apenas tenían una idea de negocios y los hemos podido llevar en todo este proceso a través de nueve semanas, a que hoy puedan ustedes ver ahora el tipo de empresa que ya quieren formar o que ya tienen prácticamente listo para formar. Aquí se les da un proceso de la A a la Z, digamos, ¿verdad? Si usted tiene una idea o si usted ya tiene algún proyecto que está empezando, se le va dando y desarrollando capacidades, se le va compartiendo herramientas y se van fomentando esas habilidades que necesita todo emprendedor para salir adelante, ¿verdad? Además de los temas técnicos, temas de financiamiento, ¿verdad? O sea, todos los temas que un emprendedor realmente necesita para poder salir adelante con su negocio. Este programa es un impulso a la generación de empleo mediante la creación de emprendimientos innovadores que contribuyan con el desarrollo familiar y la reactivación de zonas como la sur en nuestro país.